¡Basta, chico! Tú y yo en la habitación y cubierto en transpiración Por querer terminar, acabarte y llegar de una vez al final Hoy tu cuerpo quiero sentir porque amándote soy feliz Toda la noche me estuve velando y ya sigue pidiéndome más ¡Me vas a matar! Voy a acabar, voy a acabar contigo Voy a acabar, quiero pasar esta noche junto a vos Voy a acabar, voy a acabar contigo Voy a acabar, te voy a dar el cuarto polvito del amor Gózalo mi amor, al estilo de amar ¡Azul! ¿Cómo dices? ¡Ah! 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 Tú y yo en la habitación y cubierto en transpiración Por querer terminar, acabarte y llegar de una vez al final Hoy tu cuerpo quiero sentir porque amándote soy feliz Toda la noche me estuve dando y ya sigue pidiéndome más ¡Me vas a matar! Voy a acabar, voy a acabar contigo Voy a acabar, quiero pasar esta noche junto a vos Voy a acabar, voy a acabar contigo Voy a acabar, te voy a dar el cuarto polvito del amor El cuarto polvito del amor El cuarto polvito Yo no aguanto más, negra, ¿qué querés? ¡Ay, uno más, Miguelito! ¡No puedo más, Marcelo! ¿Qué querés? ¿Qué te pasa? ¡Ay!